...entrega de vecinos de voz, y lo que acaba de comentar Tony de Aznar es interesante con esto de tono de voz. Pero tenía la voz rara también, Aznar. La tiene más grave ahora. Es verdad que vocalizaba mejor que en otras ocasiones. Ha mejorado. Pero tenía un tono raro. ¿Qué le está pasando? No lo sé. ¿A quién estará mutando? No lo sé. Bueno, los vecinos de voz son estas voces que comparten frecuencias, timbres, sonoridad, en definitiva, que están próximas entre sí. Vamos a comenzar hoy por el cantante y compositor madrileño, Antón Álvarez Alfaro. ¿Sabes quién es, no? No. ¿Verdad? Yo te he dicho, vale. C. Tangana. C. Tangana, C. Tangana, C. Tangana, C. Pucho. ¿Quién es C. Tangana? Sí, pues sí. Demasiados nombres tiene, ¿no? Le escuchamos. Bueno, ahora me he dado cuenta de que le estaba poniendo una tapa a un montón de cosas que yo sentía y que a mí me hacían vibrar en la música y que no las había sacado para adelante. Música que viene y que me acompaña desde que era muy pequeño. O sea, yo he escuchado a Jorge desde hace muchos años, que es más natural y más realista con lo que a mí me gusta y con quien yo soy lo que hago ahora en este disco. Bueno, un poco más ralentizado, a mí me recuerda un poco, no sé si a vosotros igual, a Andrés Iniesta. ¿No os parece? Vamos a escuchar a Andrés Iniesta. Bueno, hablar de justo e injusto es relativo. Para mí fue una decepción que el entrenador no contase conmigo como capitán porque sentía que había hecho los méritos suficientes para jugarla, pero bueno. Ahí está, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo sería la transición entre ambas voces? Vamos a intentarlo. Venga, vamos allá con Zetangana. Bueno, pues ahora me he dado cuenta de que tenía que sacar mi propia marca de ropa. He fusionado el textil con mis tangas, que a la vez son mascarillas. Yo lo llamo los Zetanganillas y bueno, seguro que demasiadas mujeres se lo compran para este verano porque son muy fresquitos, como los helados que yo anunciaba, ¿no? Profundamente emocionado os lo digo, la verdad es que sí. Zetanganillas para todos. Un poco así sería, ¿no? Bueno, para chequear si de verdad estas voces se parecen o pegan bien entre sí, me he traído un experto en combinaciones, ¿vale? El estilista Josie, ¿sabéis quién es, no? Josie, ven aquí. Ay, de verdad, vamos a ver, vamos a ver, esto es maravilloso, súper raseo, o sea, es un clásico Madrid-Barça en toda regla. Combina igual de bien en cualquier época del año. Pues ya está Pucho, es vecino de voz un poco mío, si os fijáis, ¿verdad? Lo que sí veo diferente es que mientras que cualquier look de Pucho me gusta Pucho, sin embargo Andrés, vistiéndose una caja fuerte, solo él sabe la combinación. Gracias Josie, no te vayas lejos porque vamos con el segundo ejemplo de la tarde, que además es pareja de tu adorada Cristina Pedroche, el chef que tiene tres estrellas, Michelin, David Muñoz, ¿vale? Estuvo hace poco de más en el programa. Sí, sí, sí. Y vamos a escuchar un fragmento de ese día. Últimamente he descubierto que soy muy feliz cocinando cualquier cosa para cualquier persona en cualquier sitio, que soy igual de feliz cocinando una paella, que una chuleta, que un marmitaco, pero que no fuese algo demasiado rebuscado, que fuese además con cosas que encontraba fácilmente en el supermercado y con la maquinaria o utensilios que puede tener cualquiera en su casa. Ya sé a quien me recuerda. A Luis Enrique. Vamos a escuchar a Luis Enrique. La posibilidad de Emery Laporte, la hemos contemplado desde el momento que sabíamos que podía ser factible, jugador de nivel top, es más, creo que es un buen refuerzo para la selección, un jugador que nos puede ayudar mucho con experiencia internacional, está en uno de los mejores clubes del mundo. Es que es más rasgada, pero se parece, ¿no? Sí, 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 sí. A lo mejor empezaría un poco David hablando ahí, ¿no? Últimamente he descubierto que soy muy feliz poniéndole picante a todo. Por ejemplo, ayer hice una tarta de queso con jengibre, jalapeños, pimienta, salsa de wasabi, curry y un poquito, un poquito, un poquito de tabasco para darle ese toquecito de punto justo de picante que hay que mantener el equilibrio, el equilibrio propio, no acabar en urgencias, ¿no? Porque si bien es cierto que a mí en la selección pues no dejan de picarme los periodistas con las mismas preguntas de siempre, yo te miro mucho. Pero es que hay cosas como son, ¿qué quieres que os diga? El otro día, es que no puedo cambiarlo, el otro día en mi lista de reproducción de series intenté ver el documental de Ramos, no sé qué pasaba, que no me dejaba seleccionarlo. Ya, no, es parecido. ¿Cómo lo ves esto, Joe? ¿Si lo ves igualado o no? Joe, sí. O sea, de verdad es que David tiene la voz ajada, pero vamos, es que Luis Enrique es lija. Y ese es lija, quien es lija siempre se sale con la suya, desde luego vamos, ajado, lo ajado se lleva, es súper rase, tiene mucha personalidad y esta combinación está en la cresta de la ola, sin duda, de lo más diversido, diversido. Venga, ya me voy, de verdad, ya está.